¡Voy a cambiarme! ¿Cuándo empiece la fiesta? A las 7. ¿Y cuándo volveréis? Pues no lo sé exactamente, pero vosotras iros a la cama. Os dejaré el número de teléfono aquí. Cualquier cosa, llamáis aquí o a mi móvil. Mi número ya está guardado en el teléfono. Estamos a un par de calles y vendríamos enseguida, ¿de acuerdo? O puedes llamar a Sara y Martín o a los abuelos. Sí, no hay problema, mamá. Ya somos grandes. Podemos quedarnos solas en casa. ¡Genial! Ya estoy listo. Bien, pues vámonos ya. Espera, que se me olvidan las flores. Hasta pronto. Buenas noches. Adiós. Y no os quedéis despiertas hasta muy tarde. No. ¡Chao! ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos! ¡Saltemos en el sofá! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Nadie nos dice que paremos! ¡Uf! Tengo que beber algo. Tengo una idea. Podríamos hacer una limonada. ¿Tenemos limonada? Sí. Y sé dónde. Mamá, guarda las golosinas aquí. Oh, pero también quiero ositos de gominola. Sí, están riquísimos. Yo también quiero. Mmm, quiero más. No, Ana. Es suficiente. Demasiadas golosinas da dolor de estómago. Aquí está la limonada. ¿Qué sabor quieres? De fresa. Yo también. Bien, ahora necesitamos agua con gas. Aquí. Tienes que abrir el sobre y echarlo en el vaso. Genial. Hace muchas burbujas. Mmm, qué rico. ¿Vemos la tele un rato? Sí, claro. Empiezo a tener sueño. ¿Nos vamos a la cama? El teléfono. ¿Quién será? Ah, es mamá. Voy a contestar. Hola, mamá. Hola, Lena. ¿Todo bien por ahí? Sí, todo genial. ¿Qué tal la fiesta? Bien. Hay mucha gente. ¿Deberíais iros a la cama? Sí, estábamos justo pensando en eso. Genial. Entonces, dulces sueños. Besos a Ana. Sí, adiós. Saludos de mamá. Gracias. Subo a ponerme el pijama. Voy contigo. Esto es genial. Hoy podremos estar en el baño el tiempo que queramos. ¿Quién puede hacer más espuma con la pasta de dientes? Yo. No, yo. Una enorme nube de espuma. Pero a mí también me hubiera gustado ir a la fiesta. Sí, pero solo era para mayores. Un aburrimiento total. Sí, qué rollo. Elena. Puedo dormir contigo. No, no quiero estar sola. Claro, vente. ¿Quién anda ahí? Es Manimutze. ¿Con un bloque de hierro? ¿Dónde? Súbete en la silla. No veo nada. Al otro lado de la calle. Había alguien con un sombrero azul. Oh, no. Esperemos que Manimutze no intente entrar en casa. ¿Qué? ¿Entrar en casa? ¿Piensas que podría? Venga, vamos corriendo a llamar a mamá por teléfono. Venga, rápido. No funciona. Oh, no. Está roto. Oh, no. Tenemos que pensar en algo. Tenemos que tenderle muchas trampas. Sí, una trampa. Pero... ¿Dónde? Una tiene que estar justo delante de la puerta principal. Pero no podemos cavar un hoyo aquí. Hay otras trampas sin tener que cavar un hoyo. Tengo una idea. Vente. Uy, ¿cómo sale el agua de fría? Voy a tirar agua en la entrada. Se congelará y se resbalará. Así lo iríamos. ¿De verdad quieres abrir la puerta? ¿Y si Mani está ahí fuera? Tienes razón. Vamos a mirar por la ventana. No veo a nadie. Abro y cierro rápido. Vale. Hecho. ¿Crees que con eso será suficiente? Necesitamos algo más si Mani entra en casa. Sí, vamos a pensar en algo más. ¿Cómo disfrutó Lucas de la carrera de los coches locos, eh? Hoy sí, quería conducir el coche él solo, pero tuvimos problemas con la dirección. No podía dejarle que fuera solo. Qué pena. Tal vez el próximo año es tan divertido. Ya podemos dormir tranquilas. Sí, estamos bien protegidas contra ladrones. ¿Has oído eso? Sí, un ruido en la puerta principal. Seguro que es el ladrón. Oh no, Mani. Es la puerta abriéndose. Oh no, el ladrón está entrando. Anda, no sabía que hoy fuera a helar. ¿Ha llovido? Eso parece. ¡Ah! ¿Qué es esto? Ahora, Lena, suelta la cuerda. ¡Ay! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ayúdame, Michael! Estoy atrapada en la red. Y a mí me ha golpeado una sartén. Seguro que me saldrá un moratón. Oh no, Lena. Son mamá y papá. Ya me he dado cuenta. Rápido, a la cama. Fijamos estar dormidas. Ajá. Las dos duermen tranquilamente. ¡Qué par de pillas! ¡Qué buen recibimiento nos disteis ayer, eh! Tuvimos que protegernos de Manimutze. Sí, claro. Lo puedo entender. Si te gustó el vídeo, danos un me gusta. También puedes suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!